Por más que trato de olvidarte, aún se nota que me muero por ti Yo no te saco de mi mente, me gustaría que estuvieras aquí ¿Y quién te cuida? Solo yo, quién te mira, solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, quién te abraza? Solo yo ¿Y quién te cuida? Solo yo, quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, quién te besa? Solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh Nunca voy a olvidarte y espero que te encuentres bien Aunque en verdad yo aún extraño el roce de tu piel Entiende que lo que siento nunca va a pasar Por más largo que sea el río, siempre llegue el mar Yo te pongo condiciones, yo te lleno de ilusiones Sin embargo yo conozco toditas tus aficiones, muñequitas Te eres mi favorita Por más que tú lo niegues se te nota tu cuerpo me necesita Y es que tú te vuelves loca, mami se te nota Lo dice en tu boca, ah, ah, ah Tú te vuelves loca, loca, loca Mami se te nota, ah, ah, ah ¿Y quién te cuida? Solo yo, quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo, quién te abraza? Solo yo Oh, oh, oh ¿Y quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh, oh Y cuando quiera tú me llamas, que yo te respondo Nos escapamos y contigo yo me conto Y es que tú sabes que conmigo lo disfruta Sí, en sí, oh, como a ti te gusta Y es que tú te vuelves loca, mami se te nota Lo dice en tu boca, ah, ah, ah Tú te vuelves loca, loca, loca Mami se te nota, ah, ah, ah ¿Y quién te cuida? Solo yo ¿Quién te mira? Solo yo ¿Quién te abraza? Solo yo, oh, oh ¿Quién te acaricia? Solo yo ¿Quién te besa? Solo yo Nunca nadie, solo yo, oh, oh ¿Por qué trato de olvidarte? Eh Aún se mata que me muero por ti Yo no te saco de mi mente, eh Me gustaría que estuvieras aquí Solo, 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 ya, ah Solo, 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 ya, ah Y yo